Música Uno de los rubros agrícolas más importantes de la economía nacional es el trigo, que está en pleno desarrollo en esta temporada. Hablamos con el ingeniero Luis Cubilla de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas sobre cómo se está desarrollando el cultivo este año, los factores positivos y negativos y sobre las perspectivas de este rubro. Música La presente campaña triguera está dejando muy buenas sensaciones, expresó el ingeniero Luis Cubilla de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas. Estamos muy conformes hasta el momento con la campaña de cómo está viniendo. Los suelos para recibir las semillas en el inicio de la siembra estaban bien húmedos, con buena capacidad de retención de agua en el momento. Las variedades, no faltaron las semillas, hubo variedades de muy buena calidad. Hasta el momento el clima está acompañando, un clima fresco, sin ser un clima muy caluroso. Hay sectores que probablemente tengan un poquito de déficit de agua ya para estos últimos 10 días, pero tampoco va a afectar mucho. Tenemos posibilidad de que hayan lluvias en esta semana, en el medio, quizás dentro de dos o tres días. Estamos esperando para el fin de semana quizás también un poco de cambio de tiempo. Eso va a ir ayudando. También otra ventaja que tenemos, que no se han presentado enfermedades graves todavía, en algunos casos amarillamiento, de manchas amarillas que producían por un hongo, pero en muchos casos también se nota deficiencia de fertilización. El ingeniero Cubilla expresó que a pesar de que los precios no son muy satisfactorios para los productores, esto se puede compensar con una buena productividad. Enfatizó que hay que invertir en una buena fertilización. Principalmente en una fertilización nitrogenada, que es lo que necesita mucho el trigo. Hacer aplicaciones cuando, en épocas de macollaje del trigo, hacer unas aplicaciones de urea o cualquier fuente de nitrógeno que sea conveniente, alrededor de 60, 70 kilos de nitrógeno por hectárea. Puede ser en dos partes, puede ser en una parte, manejo de aplicaciones al voleo. De manera que esos son los pequeños inconvenientes que estamos notando, pero en términos generales los cultivos después de la última corrida que hicimos hace más o menos 8 o 10 días atrás, encontramos muy satisfactorios los cultivos, muy sanos, muy fuertes las plantas, mucho macollaje. De manera que nos está dando una buena imagen hasta el momento, un recorrer, digamos, del desarrollo del cultivo con buenas perspectivas hasta la fecha. No hay posibilidades todavía de heladas, a pesar de que en este momento todavía tampoco va a afectar al trigo, porque todavía no está en floración, de manera que eso va a favorecer mucho. El que no hayan heladas, esperemos que las heladas tardías no se vengan después. Esta campaña triguera 2010 va a deparar rendimientos que pueden ser superiores a los promedios del año pasado. Yo creo que así como van las cosas vamos a igualar, inclusive en muchos sectores se va a superar, la gente que ha hecho las prácticas adecuadas de manejo principalmente de enfermedades, de control preventivo de enfermedades, control de plagas, cuando vengan pulgones y compañeras, tengan que hacer las aplicaciones y principalmente la parte de fertilización. Eso va a hacer que se mantengan los promedios de 2.500 a más kilos por hectárea. Este año se nota, aparentemente, aunque no tenemos todavía una determinación de área, porque estamos haciendo el trabajo con fotos satelitales para determinar la área exacta de cultivo, pero creemos que hasta el momento calculamos y consideramos que no pasarían las 500 mil hectáreas. El año pasado fueron alrededor de 550 mil hectáreas más o menos. Este año, en que se vaticina una buena producción de maíz afriña y de trigo, podría traer algunas complicaciones en lo que respecta al tema de logística, según expresó el asesor de Capeco. El trigo del año pasado todavía se sigue vendiendo. Si tenemos una gran producción de trigo y una gran producción de maíz, vamos a complicar un poco los espacios de acopio que todavía están siendo cubiertos en mucha medida por soja de esta última safra, que fue muy buena. ¿Cómo están previendo esto? Y se está embarcando soja, se está embarcando de forma, digamos, muy rápida. Y de cualquier manera se prevé bolsas, silos bolsas, que es lo que está prácticamente desarrollado en casi todos los ámbitos, mismo de los propios productores como de los silos exportadores y de los silos acopiadores. Para seguir creciendo en productividad, es necesario seguir apostando a buenos manejos en la producción y lo que es fundamental, siempre apostar a materiales certificados y de buena genética, recomendó el profesional. Que el productor esté atento siempre en elegir materiales genéticos de alto nivel, de buena calidad, conseguir semillas, comprar semillas certificadas en lo posible, fiscalizadas, tratar de disminuir un poco el consumo de semillas propias, o si lo van a hacer, que mantengan sus semillas durante todo el tiempo de receso, que es el tiempo más peligroso, el tiempo de verano, en condiciones frescas, de condiciones de buena aireación, en condiciones que la semilla no pueda deteriorarse por las altas temperaturas que siempre tenemos en el verano. Este año hubo mucho problema en eso, a los productores que no tenían condiciones para poder mantener en el stock de sus semillas con alta calidad. Eso es muy importante.